¿Qué pasó con tu cabello? Es que mañana tengo escuela ya. Siempre desde un inicio fue temporal, o sea fue despintada, de coloración, era permanente en el sentido de que fue bleach, o sea no me lo pinté nunca, bueno me lo pinté de negro luego, ahora lo tiene pintado más bien de hecho, ahora lo tengo pintado. Sí porque el tinte que habíamos comprado antes no era tan de su color y si se notaba que iba pintado, entonces comprabas uno más oscuro, que aún así se nota pero no me dijo mi maestro porque ya fui una vez a la escuela, pero ahora se nota menos, antes sí se nota un poco más. Sí ahorita ya está como su color normalmente, pero no es porque sea así extremadamente mal visto todo por el estilo, pero pues la escuela, su escuela específicamente no permiten que vayan con el pelo pintado, no que los expulsen ni mucho menos. No, es llamarles la atención quizás porque es parte de la... tampoco es reglas verdad? es como de las buenas modales digamos de la escuela. Sí, un reglamento pero no es una ley. Pues la verdad es de que no sé nada si en la constitución hablen del color del cabello porque no es un... pues no es algo que haya sido como que el mayor problema de la sociedad japonesa o algo por el estilo. Como decir, no pones en las leyes o en la constitución algo que no te pasa por la mente que pueda ser un problema. Así es, pero sobre todo si es algo que digamos genéticamente no puedes manipular. O sea, si te dicen solamente negro entonces todas las personas que tengan café del pelo pues que hacen se lo tienen que pintar. O sea, sí ha habido algunos problemas de algunas escuelas que son un poco rígidas o muy rígidas para ser sinceros con sus reglamentos, en el caso de una chica no saca que tenía el pelo en su forma natural un poco más claro y la están obligando a pintárselo de negro, pero al mismo tiempo el reglamento dice que está prohibido pintárselo, entonces de uno u otro modo está rompiendo el reglamento y están estresándolo y todo y finalmente denunció a la escuela y ganó el juicio, o sea finalmente la ley se puso de su lado, no puedes causar ese tipo de presión en una persona pero pues depende caso por caso. Así es, si no es este... Si alguien va con el pelo pintado a la escuela se lo cortan en la escuela? No. No. A lo máximo le llaman a los papás para que vengan a recogerle. Inmediatamente quizás, si es posible, si es posible porque luego los papás te dicen así como que píntatelo de nuevo y pues ya vemos mañana, pero si no es tan duro, parece a veces como como si fueran los castigos de la caricatura de Tom Sawyer, el maestro con el palo todavía, pero no, es mucho más relajado de lo que realmente parece, claro que si hay reglas, pero como en cualquier escuela, también en mi escuela yo creo que eran muchísimo, en México en mi escuela que era lazayista eran pero... Más. Mucho más. Yo nunca supe de alguien que se pintara el pelo la verdad, supongo yo que estaba prohibido, pero no era algo que buscaban creo los estudiantes. Yo me pinté el pelo pero en la universidad, pero en la preparatoria si hice algunas cosas, o sea yo fui rebelde, en la preparatoria me ponía los pantalones al revés de adentro para afuera, nada más por ser rebelde, iba en guaraches, usaba arracada y una arete así para ser distinto y finalmente pues nunca me pudieron expulsar ni nada. Porque era, bueno es buen estudiante entonces. Fui buen estudiante pero era rebelde. Bueno él es el que le explica química a todos los compañeros entonces. No química jamás, era yo muy malo para la química, aunque exentaba, era una cosa así medio extraña. Física, matemáticas, álgebra, todo eso es cuestión de números, pero por eso no te podían decir nada. ¿Qué apuesta perdió Rog por esa vez que se pintó el pelo? Ninguna, puro gusto. La verdad es que sí he tenido incluso la constitución de Japón en las manos, alguna vez acabamos en un vídeo de tres de cámaras porque lo encontramos en una tienda, un book off y es un tabique de este vuelo de hojas chiquititas y las hojas de esas super delgadas de biblia de motel de EE.UU. Yo tengo la constitución de Japón, o sea quitando todas las semirreglas, o sea las bases las tengo todo en un libro completo. Entonces obviamente jamás lo he leído completo, no tengo tanta paciencia, pero... Parecen hormiguitas, realmente están tan chiquitas. Hmm. Fij主annos en la tienda. Ya que estás, ¿qué te parece, que te pareces, que ya no tengo tanto adaptabilidad, No se vegas, te pareces de comentar que te pareces una completa, a la tienda. ¡Feliz, que te pareces, te pareces, te pareces de una tienda. Gracias por ver el video.